Yo nunca llamé a la ciudad, eso ha sido un que asustó Tuve que encontrarme hijo de puta, seré el trabajo yo Sé que cada uno viene por medio y está poniendo yo No perdone la sangre cuando sepa me recuerdo Todas las noches caben, se vuelven un lugar desolador Sé que siempre tenemos nada más esperándome Algo que hace que pueda volver a encontrarme A veces estamos liberando y no podemos ver Estamos acá porque nosotros entendimos qué hacer Una palabra está de sobra pa' desconectar el plus El ojo ciego caminando atrás de la fe Saben que si hay problema es easy, nos hacemos desaparecer Yo también en el before, doy un vuelco en el after Soy el final del camino, la vez es un desastre Voy a amar en ese punto desde el momento Yo también en el before, doy un vuelco en el after No me recordando, no me voy a decir que fue siempre Yo soy el Blanky 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 Yo soy el Blanky